Hola, buenos días. Hoy desde Atlantotec Madrid queremos enseñaros la importancia de tener el atlas bien alineado para evitar esas cefaleas, esos dolores de cabeza y esas migrañas. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos un paquete básculo nervioso delante del atlas que son la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago. Este paquete básculo nervioso es el encargado de llevar la máxima cantidad de sangre al cerebro para que ese cerebro funcione, se pueda irrigar y se pueda nutrir bien. Bien, si yo tengo el atlas mal alineado, se ejerce una compresión, se obstruyen esos vasos nerviosos y no fluye bien la sangre hacia el cerebro. Por lo tanto, los problemas de dolor de cabeza, de migraña y de desnutrición cerebral pueden aparecer. Al tener el atlas bien alineado, no se obstruyen esos vasos, no se toca ningún paquete básculo nervioso, por lo tanto, no tiene por qué darnos ningún dolor de cabeza, ninguna migraña y ninguna cefalea. Para más información podéis visitar nuestra página www.atlantotec.com, en facebook.atlantotec.es y a través de nuestro correo electrónico madrid.atlantotec.com. Muchas gracias.